¡Hey, Floyd! ¿John Dory? No puedo creerlo. No pensé que volvería a ver a mis hermanos otra vez. Voy a sacarte de aquí, bro. No, tú tienes que irte. No lo entiendes. Velvet y Ben Air son unos sucubos obsesionados con el pop, carentes de talento que han estado robando el mío y volverán en algún momento. ¿Qué? Eso es peor que hacer playback. No a mi hermano. ¡Claro que no! ¡WhatsApp! ¡John, John, no basta! La botella está hecha de diamante y solo hay una cosa suficientemente fuerte para romper el diamante. ¡Claro! Un martillo rompedor de diamantes. ¿De dónde sacaré uno de esos? No, John. Es la armonía familiar perfecta. ¡Por supuesto! La armonía familiar perfecta. ¡Estamos liquidados allá afuera! ¡Nuestras voces suenan de lasco! ¡Necesitamos más! ¡Troy! ¡Corre, John Dory! ¡Sálvate, hermano! ¡No te preocupes, Floyd! ¡Volveré con los bros! ¡Te doy mi palabra!